obi-wan obi-wan sabéis que hicimos un directo hablando de la serie pablo arcadia quien más quien más estaba ya no me acuerdo pablo arcadia yo miguel creo que estaba miguel o no no recuerdo si estaba miguel estaba rafa mireda si estaba mireda bueno hicimos un directo para hablar de la serie ver qué nos había parecido una no era un cinedrome vale no era un cinedrome era un directo así de estos que a veces preparo yo que voy montando yo y estuvimos hablando de obi-wan una caca pinchada en un palo vale como lo que hizo ayer capi como la caca de capi de que vimos ayer que votamos porque caca era más bonita pues igual una caca pues la la que quedó la última vale pues igual o sea ni siquiera una caca bonita una caca fea bueno o sea tenía cosas guays vale tampoco vamos a ser tan hater no importa no importa porque la temporada 2 de obi-wan kenobi necesita chicos sentados sentados porque lo que os tengo que decir es muy fuerte que nos faltó que faltó en la temporada 1 de obi-wan kenobi que faltó exacto lgbt eso fue lo que faltó en la temporada 2 según y g y g de no de gamer perdón porque digo yo que esto era higiene no higiene es la de jerry perdón creo ahora ya no me acuerdo bueno da igual de gamer de gamer dice la temporada 2 de obi-wan necesita explorar su sexualidad bravo bueno pues nada vamos junto con esta persona que aviso aviso a navegantes vale este artículo escrito por un tal james trokton el 31 de julio de 2022 ya voy tardísimo ocho días tarde a esta maravilla el artículo escrito por esa persona proviene de lo más profundo de sus traumas personales de él vale eso que vaya de entrada hola trina hola vicky ya estamos aquí de nuevo feliz comienzo de semana a todos muchas muchas gracias muchísimas gracias trina un besazo enorme bueno vamos allá con la noticia a ver creo que empezaba más o menos por aquí uy siempre me pasa igual vale aquí la temporada 2 de obi-wan necesita explorar su sexualidad una nueva novela revela tanto potencial para su personaje la regla y eda y sobre los archivos adjuntos me recuerda mucho a mi infancia ojito porque este artículo es un poco pues como la gente que escribe esto estaba traducido del inglés vale eso para empezar o sea de entrada esto que a veces va a tener expresiones extrañas ya sabéis el tema porque la gente que escribe en las revistas en las webs de videojuegos nos pega tanto la chapa lo vimos ayer con lo del animal crossing lo vimos el otro día con lo de stray lo hemos visto un montón de veces con un o con millones de artículos que escriben un montón escriben un montón pero es que se basan en su inmensa mayoría de las veces se basan en cosas personales de una única persona o sea de las experiencias vitales de una única persona que en este caso pues era un redactor o un editor de de gamer vale bueno no lo sé no sé qué es lo que pasa porque estos artículos son tan largos son tan coñazo y siempre responden a las vivencias personales de una única persona o sea no recogen un clamor popular no recogen ni siquiera pues la parte interesada no que sería pues oye vamos a ver qué es lo que opina el colectivo lgbt sobre este asunto que están hablando ellos no 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 aquí todo el rato nos va a hablar de la vida de este señor y sus traumas de infancia eso es muy fuerte bueno vamos allá fui arrastrado a la escuela dominical mientras rebotaba entre las iglesias católica y metodista esta educación religiosa continuaría distorsionando mis pensamientos sobre la sexualidad desarrollé un sentimiento de vergüenza profundamente arraigado fomentado por la naturaleza heteronormativa del cristianismo y los mensajes más explícitamente intolerantes en toda la cultura que afirman que la homosexualidad es mala este señor este señor que me imagino que será que será pues a men progre americano vale si viniera si por un momento viniera a canarias me encantaría que este señor conociera a la inmensa cantidad de personas súper ultra mega religiosas que hay que son homosexuales en canarias pero que son religiosas que además se dedican a a por ejemplo a actividades religiosas y que son homosexuales totalmente fuera del armario desde hace un montón pero un montón de años desde que yo era pequeña o sea me encantaría que viera que su visión del mundo no es la visión o sea no es el mundo real no es el mundo en general o sea es una única visión de a lo mejor un entorno en eeuu en algún pueblo muy conservador vale que tiene pues todo el derecho del mundo a decir como como fue su experiencia pero me encantaría que esta persona viera como hay un montón de gente homosexual súper religiosa que además se dedican a actividades religiosas con actividades religiosas me refiero pues a por ejemplo a decorar las iglesias a coser las ropas de las imágenes de las vírgenes a limpiar a restaurar las obras de las iglesias etcétera etcétera más hacer de costaleros cuando se llevan las imágenes en semana santa a cantar a un montón de cosas de las iglesias me encantaría que este señor viniera aquí a mi pueblo a de donde yo soy a puerto de la cruz para que viera la cantidad de homosexuales que hay desde que son mayores ya que han sido homosexuales toda la vida fuera del armario vale religiosos yendo a misa todos los domingos me encantaría me encantaría porque claro cuando tú te estás basando en tu propia experiencia sin tener en cuenta o sea haciendo extendiendo esa digamos esa ese conservadurismo que está hablando esta persona no de su de su entorno y tal y te piensas que todo el mundo es así pues a lo mejor nos reímos un poco de tu cara a lo mejor decimos pues mira es que hay muchos sitios en europa muchos sitios seguramente en hispanoamérica muchos sitios en otras partes de eeuu en donde se puede ser religioso y homosexual y no pasa absolutamente nada a lo mejor pero bueno bien no podías evitar sentirte anormal y extraño como si fueras un marginado que necesitaba guardar silencio y reprimir tus propios pensamientos es abrumador antinatural y te deja en un estado constante de lucha huida no es extrañar que los jedi a menudo expresen ira reprimida y emociones fuertes cuando la tapa se abre y su verdadero yo amenaza con salir a la superficie claro se está comparando se está comparando su experiencia con la experiencia de los jedis que tienen que reprimir sus sentimientos vale entonces se está comparándose a sí mismo con los jedis que tienen que reprimir sus sentimientos bueno vamos a ver a dónde quiere ir a parar este extremo alcanzado con anakin skywalker y en menor medida más windu pero obi-wan siempre ha sido el personaje más interesante mantiene sus emociones bajo control y sostiene la imagen de un jedi ideal pero la máscara a veces se le escapa de clown wars dejó esto claro con su amor por satine en la periferia de su mente pero en su mayor parte obi-wan es leal a la doctrina tanto que la impone a los demás sin embargo una nueva novela precuela de the phantom menace de kirsten wick llamada atentos hay una nueva novela precuela de the phantom menace adewan descubre sus verdaderos pensamientos y luchas internas algo que incluso su programa independiente no logró hacer de manera significativa porque estaba muy obsesionado con volver a visitar el viejo terreno resulta que obi-wan podría ser asexual pero también podría ser bisexual en esta novela resulta que obi-wan podría ser asexual que vuelvo y repito lo del tema de la asexualidad que es gente que no tiene impulsos sexuales porque tiene que estar dentro del espectro lgbt no lo entendió que no dejar la historia tal y como la contó lucas tan difíciles ya dejó mucha diversidad quien dice que no hubo alguna alienigena el vi esa tapete hola vicky qué opinas de la nueva peli de predator la tengo que ver hoy la tengo que ver hoy sin falta porque está todo el mundo hablando de ella y está todo el mundo diciendo que está guapísima y tengo que verla vale así que la intentaré ver hoy bueno en fin vale no me acuerdo que iba a decir pero vamos a seguir escuchando la noticia la novela sigue a un obi-wan más joven y hay un momento en que un adolescente coquetea con él él lo descarta la doctrina llega y prohíbe los apegos por lo que es inútil pero despierta algo en él comienza a preguntarse si besaría a alguno de los otros adolescentes o incluso a todos ellos si tuviera la oportunidad la forma en que piensa sobre los hombres es indistinguible de la forma en que piensa sobre las mujeres pero al final decide que no quiere besar a nadie así está diciendo que porque el ser asexual se engloba dentro del espectro lgbt no nunca lo entendido es como si a los ateos nos considerarán una religión oa los calvos un color de pelo no lo entiendo sea nunca ha entendido sea una persona que tiene total ausencia de sexualidad porque no no tiene esos impulsos o no tiene esos deseos porque es porque se la considera dentro del espectro lgbt nunca jamás lo entendido jamás o sea jamás entendido que la sexualidad sea una orientación sexual en todo caso será una la falta de orientación sexual o la falta de deseo sexual no lo entiendo es algo que no puedo entenderlo o sea no no me cabe en la cabeza es como ya te digo es como si tú dijeras que el ser calvo es un color de pelo sabes no no tiene sentido pero bueno bien cosas cosas de ellos no entonces ahora está aquí resulta que hay una escena en el libro en la novela vale en la que Obi-Wan está siendo coqueteado por un chaval y entonces Obi-Wan piensa que si él besaría a alguien vale y como la forma en la que lo piensa no distingue entre hombres y mujeres porque probablemente diga someone es decir alguien así en general diga alguien pues automáticamente para este señor de aquí Obi-Wan es bisexual vale ya está no necesitan nada más no necesitan nada más bien bueno aquí abro esta sería la novela vale para que la veáis bueno gracias a todos los que celebran el lanzamiento conmigo esta es la escritora star wars significa mucho para mí ta 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 vale esta es la novela por aquí está vale copias no sé qué un Obi-Wan que novia adolescente tal y esta sería la novela vale bien muchísimas gracias y estos lordreus muchas gracias por tu prime un año madre la fuerza es female la fuerza es binaria exacto ahí estás ahí está muy buena apreciación la fuerza es femenina pues entonces entonces el lado oscuro es masculino por lo tanto binario hubo algunos teorizadores que marcaban a Kenobi como un sacerdote abocado a su visión él tenía sentimientos y pasiones y decidía controlar para obtener un beneficio mayor pero que ahora no siente atracción o la siente doble es netamente olvidar la esencia del personaje alguien repito abocado a su misión buenas Vicky Víctor guapo Vicky Víctor guapo les des muchas muchas gracias en mes evita desazo enorme se debe a su educación jedi o a una identidad asexual no descubierta pero ese misterio solo hace que su rareza sea aún más convincente para mí este extracto me trajo de vuelta a mis días en la iglesia no no me gusta ningún hombre ninguno de ellos yo no me decía eso una y otra vez porque negarlo enterró esos sentimientos y ayudó a evitar un reflejo que sólo me condenaría a una mayor ansiedad paranoica la negación fue más fácil que confrontar la idea de que podría estar equivocado o defectuoso es un paralelo interesante entre las reglas de control de los jedi sobre el apego y el propio es que esto no queda claro si lo dice en la novela lo que acabamos de leer no queda claro este extracto me trajo de vuelta así lo dice esto es lo que dice en la novela vamos a analizar no no me gusta ningún hombre ninguno de ellos yo no me decía o sea este extracto esto de aquí no no me gusta ningún hombre ninguno de ellos yo no eso se supone se supone que lo dice en la novela porque dice este extracto me trajo de vuelta a mis días en la iglesia yo no lo dice claramente no no me gusta ningún hombre hola hola te lo está diciendo en la novela no le gusta a ningún hombre lo dice en la novela que cojones o sea porque ahora todo este revuelo con lo de obiwan es que cuando yo vi este artículo dije era todo por esto porque claro yo ya pensándome cualquier cosa de disney y en la deriva que está llevando y todo el rollo pues yo pensé va seguro seguro que lo han hecho bisexual seguro y cuando veo esto digo ah pues muy bien que lo dice uno en The Gamer que es que lo ha dicho uno en The Gamer que a él le parece porque cuando él era pequeño y sus traumas de la iglesia y que no le dejaban y que bla 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 o sea uno que cree que tiene los mismos traumas que un jedi seguro vamos o sea igualito igualito es el tener que sacrificar absolutamente toda tu vida personal por una orden pseudo cuasi religiosa como los jedis es igualito que lo que te pasó a ti seguro seguro estoy vamos es que una cosa y la otra primas hermanas es que de verdad bueno y luego resulta que esta es la frase que dice el libro no no me gusta ningún hombre ninguno de ellos yo no eso es lo que dice en el libro no me ha quedado muy claro porque vuelvo y repito ahí dice este extracto me trajo de vuelta a mis días de la iglesia eso es lo que te pasa la ansiedad paranoica que confrontar la idea de que podría estar equivocado o defectuoso es un paralelo interesante entre las reglas de control de los jedi sobre el apego y el propio estigma de la religión de la vida real hacia las personas lgbtq que star wars no ha explorado lo suficiente en sus innumerables películas y espectáculos sabes que religión bueno no lo voy a decir pero ya sabéis lo que quiero decir vale sabes que religión te hago la pregunta solo vale sabes que religión castiga la homosexualidad con latigazos cárcel y en algunos países incluso la muerte lo sabes no contestéis en el chat no digáis absolutamente nada pero lo sabes señor progre lo sabe muchísimas gracias te mando un besazo enorme cuatro mesesitos sonia muchas muchas gracias guapa muchísimas gracias no le deis ninguna pista dejarle que piense el solo vale a ver que religión tiene esas penas para la homosexualidad no vamos a decir nada más vale porque a lo mejor no lo sabe a lo mejor no lo sabe pero es que el se sentía muy reprimido ojo no le niego no le niego que no se haya sentido así obviamente si estaba en un ambiente muy muy de este tipo de pues este tipo de sitios así muy religiosos muy conservadores y tal puede ser que se haya sentido así pero desde luego estoy convencida de que esta persona sigue teniendo relación con su familia y sus amigos de la infancia nadie le habrá dejado de hablar vale y ha podido salir del armario tan tranquilo y lo puede estar y puede y tiene un trabajo tan bueno como redactor en The Gamer o sea quiero decir nadie te ha cerrado puertas de absolutamente nada vale entonces creo que si comparas tu situación con la de otros homosexuales en algunos países que tienen otras religiones bastante bastante más eh duras en cuanto a las penas a lo mejor te sorprendes y a lo mejor tu artículo te parece una puta mierda frívola que es lo que es vale a lo mejor tu artículo te parece una puta mierda frívola en fin la prohibición la prohibición del apego a menudo se enmarca como un tema heteronormativo como Anakin y Padme pero no tiene en cuenta las identidades más contemporáneas pero vamos a ver vamos a ver la prohibición del apego da igual da igual el apego que sea o sea lo que nos es que es que de verdad tío no es el apego romántico solamente es cualquier apego es cualquier apego lo que se les lo que se les prohíbe a los jedis es el apego a su madre por ejemplo es el apego y claro Anakin era una persona tan pasional que no podía superar eso y por eso se llevó al lado oscuro o sea él acabó en el lado oscuro en el lado oscuro en el lado oscuro porque porque él no era capaz de entender porque se le negaban sus sentimientos pero no era solamente no es el apego hacia una pareja romántica es el apego en general hacia tus padres hacia tus amantes amigos de la infancia hacia quien sea la orden jedi te arrebata de todo tu entorno te saca de todo el entorno lo que le dice este Qui-Gon cuando se lleva a Anakin de niño lo que le dice a la madre es que no lo va a volver a ver más es eso es cualquier apego da igual la orientación sexual de un jedi nos la pela la orientación sexual de un jedi te la tiene que sudar porque los jedis no pueden sentir apego hacia nadie pero ni hacia sus padres es que te da igual en fin ser un cristiano bisexual era casi anómalo no me sentía bi creía que era heterosexual y que estaba siendo corrompido por la homosexualidad pero eso es una paranoia tuya que probablemente tenga mucho que ver el entorno en donde esta persona se crió no se lo niego hay sitios que son que reprimen mucho estas cosas y a lo mejor en una época depende de la edad de esta persona pero a lo mejor en otra época pues a lo mejor era incluso un ambiente mucho más tóxico en ese sentido y está claro que hay sitios en donde estas cosas pasan y no lo vamos a negar está clarísimo pero es una cosa tuya al mismo tiempo que a ti te estaban reprimiendo aquí por ejemplo en Canarias desde hace un montón de años tantos como en los 90 o a lo mejor incluso antes se celebraba en los carnavales se celebra la Galadra Queen quiero decir hay sitios en donde esa represión no existió y sitios que son muy religiosos también entonces no puedes dar tu tu opinión como si o sea tu opinión tu vivencia personal como si eso representara todo el mundo occidental porque si hay una civilización digamos una cultura que ha trascendido a todas las restricciones de las religiones es la cultura occidental entonces si tú has podido vivir en un ambiente restrictivo y eso no te lo voy a negar pero probablemente toda la gente que te rodeaba en aquel momento te sigue hablando no te han rechazado cuando has salido del armario es que es que me parece absurdo este artículo encima lo peor de todo es que que te interese que una persona que no puede tener apego la orientación sexual de esa persona que a ti te interese pues me hace pensar como que joder que tienes muy pocos problemas en la vida sabes que tienes muy pocos problemas en la vida y que además frivolizas con la situación que a día de hoy en países en donde hay religiones bastante más jodidas y bastante más duras que la religión católica o que la religión cristiana o que el cristianismo estás frivolizando con la situación de personas que de verdad se tienen que esconder y eso me parece triste y me parece pues eso me parece banalizar un tema que que no entiendo no entiendo por qué lo hacen suena tonto ahora pero en aquel entonces estaba completamente atrapada en este entorno abrumador que solo servía para reforzar las falsedades que es un hombre lo que la traducción ya sabéis envenenaban mi mente hasta que pude crecer y encontrarme a mí mismo los jedi enfrentan obstáculos similares los apegos se etiquetan como incorrectos corruptos y pueden destruir tu fe en la luz todo lo cual suena sospechosamente similar a la idea de que la homosexualidad es un pecado que te aleja más de dios tener la amenaza de la tortura eterna sobre mí significaba que reprimir mis verdaderos sentimientos difícilmente se sentía como un compromiso la idea del cielo era tan seductora que el esfuerzo mental de enterrar mi verdadero yo valió la pena el dogma te amenaza y te hace promesas empujándote y tirando de ti en ambas direcciones hasta que te estiras demasiado yo aquí veo mucho lloriqueo yo aquí de verdad te lo digo de verdad te lo digo yo aquí veo mucho lloriqueo por una frase ambigua de una novela que vete tú a saber si el año que viene no coge Disney y dice esta novela no es canon porque eso es lo que suele hacer Disney cuando no le conviene vale y que probablemente pasen de la novela tres kilos vale y me parece un lloriqueo absurdo porque tú te sientes identificado con esa eso que sentiste esta persona que sintió esta persona cuando era pequeño se siente identificado con ese rollito de los jedis de no poder demostrar sus sentimientos entonces como él se siente identificado con eso pues le va a achacar a Obi Wan lo que a él le pasó que es bueno en el caso bueno en su sí también en su caso la bisexualidad ya está ya está si es que no hay más vale pues nada pásate al lado oscuro como Anakin es que yo a mí me hace mucha gracia porque es que son incapaces de entender que hayan personas que ojo yo no estoy para nada a favor de los Jedi yo siempre a favor de Anakin siempre vale o sea esa represión no puede ser buena entonces lo que lo que estos no entienden o sea no entienden dentro de todo el lore de Star Wars y tal es que puedan haber personas que consideren que que van a sacrificar su vida sus relaciones su apego todo van a sacrificar toda su vida por una causa mayor que es ser un Jedi vale entonces es como que no lo entienden y para ellos o sea tienen que estar reprimidos sí o sí y tienen que eso tiene que ser sí o sí una una analogía a la vida real con por ejemplo la religión ¿sabes? y ojo sí que está claro que hay un componente religioso o místico por lo menos dentro de la orden de los Jedi eso está clarísimo pero sobre todo lo que importa es que los Jedi luchan por una causa vale luchan por esa causa y consideran que todo lo demás es irrelevante o sea van a por esa causa entonces todo lo demás incluyendo sus propios sentimientos y sus propias opiniones entonces es como que ellos no entienden que puedan haber personas que sacrifiquen absolutamente todo por una causa mayor o que ellos consideran una causa mayor y sí o sí tienen que estar reprimidos cuando a lo mejor es que ser Jedi es eso es liberarte de todos de todos tus sentimientos para enfocarte en una única causa a lo mejor es más fácil de entender así no sé permitir expresarme tenía que vestirme de cierta manera comportarme de cierta manera y seguir un cierto camino trazado ante mí esperar que sigue no podía ser yo mismo lo que ha tenido el efecto de retrasar mi propio sentido de autoexpresión todavía estoy solo ahora encontrando quién soy y lo que me gusta no poder formar apegos y que te dicten a quien puedes amar exacerba esa sensación de ser nada más que otra pieza en el tablero es frío no, no, no tú no puedes comparar tu situación con la situación de Obi-Wan o con la situación de un Jedi ¿vale? ¿por qué? porque tú sí podías formar apegos ¿vale? sí podías tener amigos sí podías tener a tus padres tener apego por tus padres por tus hermanos por tus primos por tu familia ¿vale? o sea se te negaba en todo caso en cualquier caso en ese caso que tú estás contando se te negaban las relaciones homosexuales eso es lo que se te negaba en ese entorno donde esta persona estaba de pequeño pero no se te negaba el apego no se te negaba el apego a un Jedi se le niega cualquier apego me parece muy frívolo que te compares que compares el que no te dejen tener relaciones sexuales con personas de tu mismo sexo en esa congregación en ese sitio concreto en ese momento de la historia concreto ¿vale? en ese lugar específico que tú lo relaciones con una persona a la que se le prohíbe cualquier tipo de relación cualquier tipo de relación de afecto con otra persona incluidos sus padres y mecánico no el hogar amoroso y cálido que muchos afirman que es la religión tal vez lo sea si eres heterosexual pero como cristiano queer no pude evitar sentirme menos simplemente por ser quien soy la segunda temporada de Obi-Wan puede tomar este pequeño momento de la novela Padewan y convertirlo en una representación que se esfuerza por ser aún más significativa puede desentrañar la problemática relación entre lo queer y la religión como esta persona se siente identificado con el tema este de negar los sentimientos y tal que a él le pasó cuando era pequeño dentro de la iglesia a la que él iba en el momento en el que él iba como a él le pasó pues entonces recomienda a Disney que explore la sexualidad de Obi-Wan en la segunda temporada cosa que no tendría el más absoluto sentido no tendría el más absoluto sentido porque es que la sexualidad el sexo las relaciones sexuales íntimas no son una un interés de un Jedi no le interesan a los Jedi ¿vale? no le interesan entonces no tendría ningún sentido con la obra en general con el lore de Star Wars pero esta persona que él solo él se siente identificado con esta este pequeño párrafo así un poco vaporoso de este libro ¿vale? pues ya recomienda a Disney y ojo que seguramente Disney le haga caso ojito ¿cómo suprimir los apegos? es peligrosamente tóxico Star Wars tiene una plataforma sin precedentes para contar estas historias y llegar a audiencias más jóvenes con la rara plataforma para atravesar el ruido y ofrecer una mano a los jóvenes que luchan es de lo que iba todo esto ¿vale? hablar de sexualidad a los más jóvenes con la sexualidad rara vez Disney usa esta influencia sin precedentes para contar historias queed cancelando programas como The Owl House y dejando grandes éxitos de taquilla como Thor Love and Thunder Pueco y Barato la representación no le gustó la representación LGBT en Thor ¿vale? no le gustó esa no le gustaría que Obi-Wan fuera bisexual ¿vale? y a menudo puede parecer una lista de verificación o un truco de marketing hombre si se ha dado cuenta Vicky recuerda ellos son únicos y detergentes y eso de pensar y razonar no es lo suyo no exactamente exactamente es que una exploración significativa solo mire el beso rápido de Rise of Skywalker entre extras que fue cortado para audiencias internacionales lo que demuestra que los momentos queer son prescindibles cuando hay dinero en juego creo que le has dado en el clavo os están utilizando desde hace mucho tiempo al colectivo LGBT sobre todo no a las personas homosexuales porque a las personas homosexuales estas cosas no les importan una mierda ¿vale? porque las personas homosexuales no son idiotas están utilizando al colectivo LGBT para vender ya está estáis de moda y os utilizan punto por lo menos te has dado cuenta bien buen punto para ti jóvenes están de hecho la mejor amiga de Obi-Wan era otra estudiante tengo toda la saga de aprendiz de Jedi que cuenta su historia desde los 13 años hasta casi el episodio 1 tú fíjate tú fíjate Dooku están ahora enterrando mi rareza porque tenía miedo de mostrar mis verdaderos colores y me tomó años salir de ese pozo muchísimas gracias Lasker Death por tu prime Disney está decidido a arruinar Star Wars y a todas las demás franquicias que amamos Vicky guapa toma mi sub TKM menor que 3 y yo a ti muchísimas gracias Lasker guapo muchísimas gracias Star Wars puede como mínimo arrojar una cuerda para que otros trepen y salgan como mínimo habría matado por esa cuerda él habría matado por esa cuerda ¿vale? él habría matado por esa cuerda bueno pues nada chicos esta persona que tiene estos traumas pues va a decidir y determinar la sexualidad de un personaje por un párrafo yo creo que bastante claro si es eso que puso que no lo sé ¿vale? no sé si es eso que puso el párrafo al que hace referencia ¡Anda! ¡Qué loquillo! A Obi-Wan se le conocen dos relaciones según el canon la más sonada con la duquesa Satine Crise monarca de Mandalore ¡Vaya! Sus tendencias estas más que exploradas pero no les gusta ¡Anda! 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 En fin que yo aquí lo que veo son los traumas de una persona que quiere por cojones extenderlos a donde él quiere donde él lo ha visto él ha visto pues que los Jedi son unos reprimidos de alguna forma o él lo considera así y entonces él como él estuvo reprimido en una época de su vida en un momento concreto y en un sitio concreto ¿vale? él lo extiende a todo el mundo y ahora insta a Disney a explorar esta sexualidad de Obi-Wan que no le importa a nadie ¿vale? en fin pues nada chicos le doy al out ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!